Todavía no pudo replegar, ahora sí, recupera posición Buckingham, lanzamiento Caicedo, Caicedo buscando a Iubo Bachi que la pedía al cielo de la ciudad con Dal, se la juega el lanzamiento Mandero el que mande ahí en el ataque del Barça B, para Bachi, busca, mira, acaba anotando 9-16, Vladi, Vladi otra vez posteando con Vladi, 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 Vladi y Vladi le da las buenas tardes El Haggio Marbrancú, Vladi, vuelve a estar el balón para Popic, se levanta, queda corto el tiro Se prepara para entrar en pista de ida, Cuevas, para estos dos minutos y medio que quedan de partido Tapón ahora de Iubo Bachi A Cuellar, Cuellar con Fah, Fah tiene que forzar a Bachi, hay que sacar alguna faltita Pero es que es muy complicado, es que había que... Y por menos 8, amigas y amigos estamos sufriendo en el momento más inoportuno A Obertoms, para Popic Mirando de engañar a Iubo Bachi, no lo consigue el austríaco Goyo, Álvaro Sá, para Goyo y... El sevillano que el año pasado ya subió a oro por el Real Murcia Con Aston Vario para Vladi Miracuevas, para Vladi Marcos, Vani para Sendero, para Vladi Encuentra Caicedo, se levanta, no se la deja, Vladi, para abajo En el primer cuarto, ataca en cualquier caso el conjunto visitante en este primer ataque Y machacándola Brancubadio, para Vladi, la machaca nuevamente Y ahí aparece Juan Ignacio Marcos Para dirigir el ataque, nuevo a Liú Y da Cuevas con la bola Vladi, para abajo y vaya mate ¡Gracias! 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 Gracias.